El día de hoy se llevó a cabo la audiencia preliminar en el caso de los gancheros acusados de hurto en un centro comercial de Estelí, donde al momento de leer la acusación se conoció que dos de ellos son reincidentes. Las medidas cautelares de prisión preventiva son únicamente para garantizar la presencia de los acusados en el proceso y que se lleve a cabo el debido proceso. El delito de hurto simple es un delito menor, ¿verdad? Es penado con penas menores si ellos son encontrados culpables. ¿Cuál es el problema en este caso? Que los tres ellos son de Managua, no tienen arraigo, es decir, no tienen familia aquí en Estelí, no viven en Estelí. Y en este momento, como ellos apenas se les está nombrando la defensa, como no tienen como nombrar abogado defensor particular, se les nombró la defensoría pública y la defensoría pública va a asumir su papel hasta el día 26 de enero en la audiencia inicial. Para este próximo 26 de enero se realizará la audiencia en contra de estos sujetos, a quienes la defensoría pública procederá a representar. Por el momento la fiscalía solicitó la prisión preventiva. ¿Qué por un tosinto? Bueno, porque eso se ajusta a la calificación legal del tipo penal y a la conducta que realizaron los acusados, nada más. ¿Y dónde empezaron el hecho? Ah, claro, por el hecho mismo, pues, un hecho cometido, pues, en coautoría, entre todos ellos, en un lugar, pues, un negocio público, ya. Puede ser posible que puedan cometer ese mismo hecho, pues, en otros lugares, ya. ¿Según los archivos sobre incidencia? Sí, ya lo oyeron ustedes en la acusación, todos, excepto una de las personas. Según el juez, a estos sujetos se les puede imponer una pena de tres meses a tres años, dependiendo de la gravedad del delito, por lo que en este caso particularmente está valorando los hechos, ya que estos operan en grupos en diferentes ciudades. Cuando son reincidentes no tiene que ver nada en el proceso que se lleva a cabo, sino al momento de imponer penas o acceder a alguna petición que haga la defensa. Por ejemplo, si son declarados culpables y los defensores, por tratarse de un delito menor, presentan constancias judiciales, récord de policía que no tienen antecedentes, ellos tienen derecho a solicitar medidas de sustitución de la pena o suspensión de la pena. Cabe mencionar que es muy importante que si usted, dueño de negocio, observa a un grupo de personas sospechosas como estas, con características que se pueden observar en un video captado por una cámara de seguridad, estar pendiente y alerta para que no sean víctimas de estos famosos gancheros, quienes sin medir consecuencias, realizan estos ilícitos. Con imágenes de Jairo Leiva, les informó Huascarerías.